Quiero la cabeza de María Antonieta Esa chica va a perder la cabeza, es la revolución francesa Y la guillotina espera a cobrarse otra dieta Quiero la cabeza de María Antonieta Ella sabe lo que le espera una silla muy estilada Que el verdugo deja caer, somos un cuello de porcelana Quiero la cabeza de María Antonieta 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 Quiero la cabeza de María Antonieta